En esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Oh tierra tu Señor, llevo el día de fiesta para todos los hombres, Jesús nos vino a salvar, Jesús nos vino a salvar, Jesús nos vino a rescatar. Hoy en Belén le cantarán canciones de Nadal. Y todos a cantar canciones de alegría y Él se alegrará, y Él se alegrará, pues Él está en un portal. Hoy en Belén Jesús nació, amén, aleluya. Con música y regalos vallamos a Belén. Ya llegó la Navidad, allí vamos a celebrar. Y el ángel les dijo, no temáis, porque os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador. El ángel les dijo, no temáis, porque os traigo una buena noticia, Jesús, no temáis, porque os traigo una buena noticia, no temáis, porque os traigo una buena noticia. Y todas las estrellas que en el cielo están, contemplan como tú, Un un jugador no analizando como tú. Su voz no parara. El ruido del escabro en mi de dormir. Jesús se despierta y empieza a reír. Jesús, niño querido, mírame, Señor. Miradme, mi niño, dame nuestro amor. Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del coro celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Música 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 Música